Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo, de América e intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los que vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, partidos memorables, goles increíbles y vamos a terminar con un abrazo de gol. Queridos amigos de mano a mano con la gloria, en un momento muy especial este programa para mí personalmente. Estamos frente a una gloria del fútbol, seis veces en el equipo ideal de América, tres veces elegido el mejor jugador del mundo en su puesto. Más de 62 goles convertidos, jugó cuatro eliminatorias, jugó dos mundiales. En todos los países que estuvo fue campeón y tengo el privilegio de haberlo tenido como compañero. Nacido el 27 de julio de 1965 en la ciudad de Luque, bienvenido José Luis Félix Chilaverde. Rubén, querido. ¿Cómo andás, Chila? Un placer poder estar en tu programa. Aprovecharme de enviarle un gran abrazo a todos los amigos de Uruguay. Un privilegio, como bien lo dijiste, de poder decir mis vivencias de cómo he empezado en el mundo del fútbol. Y te felicito por tu programa, porque es un programa exitoso y toda la gente disfruta muchísimo porque es un programa con mucha historia y lo haces saber también que los jugadores de fútbol somos seres humanos primero. Y fundamentalmente también sufrimos como sufre mucha gente. Lo importante es que Dios nos dé una oportunidad, una virtud de poder jugar al fútbol. A veces algunos lo cuidamos más, un poco el dinero, otros desaprovecharon, pero la vida continúa. Por eso tu programa, te felicito nuevamente porque le das mucha participación a mucha gente. Mucha gente que por ahí es desconocida del mundo del fútbol, que le han dado todo a este mundo del fútbol. Y que, bueno, esa es una lucha que yo tengo hoy en día, que ya en su momento del programa te voy a decir cuál es mi desafío. Bueno, ya me lo vas a contar. Pero el primer desafío es que le contés a la gente cómo era aquel luque donde nace José Luis Chilaver, cómo fue tu infancia, cómo te empezás a vincular con el fútbol. Bueno, yo empecé muy joven, ¿no? O sea, yo era como cualquier niño de un barrio humilde, pobre. Mi familia vendía carbón, ordeñaba la leche. Mi madre y con mi padre vendían la leche. Cuando fuimos creciendo, obviamente nosotros ayudamos en el trabajo cotidiano de la familia. Pero, como les decía, vengo de una cuna muy humilde y que en el cual no teníamos una pelota de fútbol. Mi padre ha sido un gran número nueve, jugó en Independiente Camborandes, jugó en General Genes de Paraguay. Y Rubio Ñu era un centro lantero en el cual somos cuatro hermanos. O sea, mi familia se compone por mi hermano mayor, se llama Julio César, el segundo es Rolando, el tercero soy yo y el cuarto es John. Y siempre mi padre nos inculcó la vocación por jugar al fútbol, cualquier deporte, practicar. Y siempre nos decía, cuando van a empezar a practicar un deporte, háganlo al 100%, no lo dejen a la mitad. Pero en esa época no teníamos dinero. O sea, no había dinero para comprar la pelota. Y nosotros, qué sé yo, uno siempre sueña tener la mejor pelota, pero en ese momento nos trepábamos en el árbol del pomelo verde de la casa de mi abuelo, que cruzaba enfrente, sacábamos una fruta de pomelo y jugábamos a la pelota descalzo, con mis amigos. Pero de tanto jugar se machaca el pomelo, de tantas trancadas se rompía, nos trepábamos otra vez por el árbol, lo sacábamos y seguíamos jugando. Bueno, así nace la vocación de jugar al fútbol y siempre me ilusioné de que encontrar una profesión para que todo el sacrificio y el esfuerzo que hacían mis padres por nosotros, buscar un empleo que nos ayude a tener una mejor vida. Yo siempre digo que Dios es amigo mío y en ese momento te voy a contar una historia que no lo sabe mucha gente en el mundo del fútbol. Cuando yo tenía siete años, tuve un problema muy serio. Me internan, tenía fiebre, me llevan al hospital de Luque a Asunción. En esa época no pasaban mucho los autobuses y los médicos no sabían qué es lo que yo tenía. Tenía toda mi piel amarilla, me ponen arriba ahí en el quirófano para operarme, me querían abrir sin saber qué es lo que tenía. Y yo tenía hepatitis. Pero esa cosa es el destino y yo creo que Dios me ayudó. Me agarró fuerza, coraje y le empecé a patear al médico, gritar, todo eso. Me ataron y bueno, pateé tanto, tiré trompadas, que el médico se aburrió y le dijo a mi madre, lléveselo a su hijo, era una bolsa de piel y hueso, lléveselo a su hijo, no lo vamos a operar, tiene seis meses de vida. Mi madre desesperada, vuelve con mi padre de Asunción a Luque y cuando se bajan ahí en Curva Romero, en mi ciudad de Luque, donde yo nací, mi madre me lleva en brazo, llorando, se cruza con una señora. Y la señora le dice, ¿por qué lloras tanto? ¿Qué pasó? No, le dieron seis meses de vida a mi hijo. Escúchenme una cosa, ¿por qué no lo lleva a un lugar donde preparan unos jugos con hierbas medicinales? Hay un curandero, obviamente el esfuerzo, todo el sacrificio que están haciendo para llegar ahí, otra vez arrancan mi madre y mi padre para llevarme ese curandero. Ese curandero preparó unos brebajes con hierbas medicinales, me hizo tomar, que yo recuerdo, después le pregunté a mi madre, que lo que tomaba era una lima de persia. Es como un limón, sutil pero grande, se llama lima de persia, y lo chupaba. Entonces, el líquido, eso te limpia todo el problema del hígado, que ahí nace el problema de la hepatitis. Que yo tenía hepatitis, si me operaban, moría. No iba a contar este cuento. Entonces, yo siempre digo que Dios es amigo mío, porque por ahí esa persona, esa señora que se cruzó con mi madre, era Dios, que le dijo en tal lugar, preparan un brebaje. Y gracias a ese brebaje, estoy vivo y te estoy contando la historia. Después, el destino también me ayuda a jugar al fútbol. Empecé con la ilusión del año 79. Yo tenía en ese momento 13 años, 12, 13 años, 12 años. Y fui a probarme en el Olimpia, año 79. Olimpia había salido campeón de Libertadores, con Luis Cubilla, que era una gran persona, lo conocía Luis Cubilla. Después salí campeón del mundo con Pedro. Después campeón del mundo. Con Pedro. Y entonces, me fui a probar y no recuerdo bien, un uruguayo era el que estaba manejando en ese momento las categorías menores de Olimpia, no recuerdo bien el apellido. Y me pone 15 minutos en el arco. Cuando yo estoy 15 minutos, me llama. Chile, a ver, venga acá. Y me dice, le pido por favor, no venga nunca más acá. Como usted tengo miles acá, no me va a perder mi tiempo. Me mató. Salgo, mi padre me dice, ¿qué te dijo? Que soy un desastre. Me dice, él no sabe nada. Mi padre ya, yo técnico en ese momento, no sabe nada, quedate tranquilo. Me levantaba la moral, estimulándome en todas las cosas, porque en definitiva, me llegó en 15 minutos dos veces la pelota, atajé. Pero bueno, de ahí al otro día me fui a probar el luque. ¿Por qué el arco? ¿Por qué el arco? Después me contás que te fuiste a probar el luque, pero ¿por qué de arquero? ¿Pero por qué de arquero? Bueno, yo jugaba de número nueve. Yo jugaba de número nueve, mojado, pesaba 30 kilos. Llegaste con 35 a San Lorenzo. Con San Lorenzo, sí, con 35. Y agarra, en diciembre, un partido típico, soltero contra casado. Antes de irme a probar la Olimpia, mi hermano mayor, Julio César, me dice, vos te quedás en el arco, no vas a jugar afuera. ¿Por qué era? El desafío era soltero contra casado. El que perdía tenía que pagar la cena para todos, a la noche, a fin de año. Y se te van a fracturar, los casados te van a entrar fuerte. Me quedé en el arco, me revolqué dos o tres veces, atajé, me gustó. Entonces, por eso me fui a probar en el Olimpia. Ya en el Olimpia me dijeron que era un desastre. Cuando voy al luqueño, había cinco arqueros. Yo era el sexto. Y me dice el técnico Enrique Ifram, que fue el que me puso ahí en la división cadete, categoría 14 años en ese momento, ¿en qué puesto juega? Ya para el otro, era un desastre, le iba así número 9, de 10 o defensor. Yo quería jugar. Y algo en el interior me decía arquero, arquero. Y le dije arquero. Bueno, el primer día me pone de suplente. Había cinco arqueros, yo era el sexto. Bueno, al otro día tenía que ir a entrenar. Mi papá me dice, mira que no tenemos para el pasaje. Entonces le digo, me voy caminando. De mi casa de Curva Romero hasta la cancha del luqueño, son 8 o 10 kilómetros. A pie. En ese momento el caminito era así, angosto. Había monta acá, monta acá y caminar, todo eso. Cuando llegaba ya al estadio del luqueño estaba cansado, estaba fusilado. Y el terreno era todo tierra colorada, no había ningún pasto. Y llegó el segundo día y me dice, no vinieron ninguno de los arqueros. Quedé yo solo en mi categoría. Por deserción. Por deserción. Me quedé yo, yo era el único y me tenían que fichar para jugar en esa categoría. Me ficharon, jugué y con 13 años. Y después jugué en categoría infantil con mi hermano. Y con 15 años me hacen debutar en primera división. Hubo una anécdota cuando ya jugué en cadete, con 14 años. Y después se jugaba en infantil. Y me dice el técnico, que atajé también en cadete, ganamos Olimpia. Me dice, mi hijo, ¿usted quiere jugar en infantil? ¿Tiene fuerza para jugar? Le digo, sí. Me fui, me duché, me cambié y jugué otra vez. Una locura. Y volvimos a ganar a Olimpia, que tenía un equipazo. Bueno, ahí el técnico de primera, que se llama Pedro Fernández Paraguayo, me vio cuando ya el otro año con 15 años, faltando dos fechas para terminar el torneo, me dice, yo estaba jugando con mis amigos del colegio Fútbol Sala en Asunción. Y lo veo entrando a mi padre ahí, pasó algo en mi familia. Y le veo a mi padre y digo, ¿qué pasó? Dice, no, te eligieron para jugar en Luqueño, en primera. Uy, yo estaba en Asunción jugando todo eso. Bueno, nos subimos en ómnibus, una alegría de Asunción llegar a Luque. Y fui el primer día de concentración, me encuentro con todos unos fenómenos. En ese momento te puedo nombrar figuras como el caso de Milcia Morel, Nisbaldo Bando, Peralta, Azuaga, mi hermano Rolando. El profesor Fernández me dice, mi hijo, confío en usted. ¿Usted está preparado? Me dice, si usted confió en mí, quédese tranquilo. Yo también, gracias por su confianza. Y entré y debuté, el primer día, el primer partido jugamos con Sol de América en la cancha de River, empatamos uno a uno. El segundo partido jugamos en la cancha de Cerro Porteño y ganamos a resistencia. Y la mayor, o sea, el mayor privilegio que tengo, mi abuelo, de parte de mi madre, siempre me decía, vos vas a llegar lejos, muy lejos. Seguí trabajando, me decía en Guaraní, si era en Bapón, Bareté, que me decía, trabajá duro, mi hijo, vas a llegar lejos. Y mi abuelo me vio cuando debuté y cuando jugué el segundo partido. Después falleció. Entonces, son cosas que te marcan en la vida. Entonces, es una satisfacción que tengo que mi abuelo, que me crié, porque enfrente de nuestra casa está la casa de mi abuelo. Cuando me portaba mal, ya iba a cobrar, porque hoy en día los chicos, hoy en día, con los celulares los insultan, los llaman, todo eso. O la penitencia, saca los celulares. A nosotros la penitencia era un cable trenzado y correr a la casa del abuelo para evitar... Que no te agarraran antes. Así es. Qué linda historia, José Luis. Y bueno, ahí corroborás la confianza que te dieron, porque salen campeones y pedís pase. Te vas a Guaraní después, ¿no? Claro, en el año 83, obviamente tenemos un equipazo con Luqueño y entramos a la Copa Libertadores, año 84. El Club Guaraní nos compra a mi hermano y a mí. El Club Guaraní tenía un plantel impresionante también. Con el Esportivo Luqueño salimos vicecampeón y participamos en la Copa Libertadores, jugando contra Independiente y Estudiante de la Plata. Después pasamos a Guaraní el año 84, saliendo campeón con Guaraní. Se le gana un partido 4 a 2 a Olimpia. Y después, integro por primera vez... ¿Se acordaban de vos en Olimpia? Que había sido hace unos años... No, lo que ocurre es que el hombre... No estaba más. En esa época no teníamos la tecnología. Claro. Hoy en día... Fuiste un número y fue Gaita Llano. Se acordaba. Pero después, esas cosas de la vida, el destino. Pero cuando llegué acá, tomé... Esto lo vamos a traspasar. Porque llegué jugando a Peñarol, tomo el taxi y me dice el hombre... Pará. Antes que te diga el del taxi que te dijo, vamos a un corte. De la mano de Kat, que nos provee de vestimenta y calzado, ya venimos con José Luis Chilaver.